¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Animal Crossing y ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues hoy chicos vamos a ver los nuevos objetos que han aparecido después de este mini parche 2.0.4 y el cual aparte de arreglar varios errores han introducido un total de 11 objetos nuevos los cuales vamos a poder conseguir uno cada año y hasta 2031 así que muy atentos vamos a hacer un repaso de todos los que vamos a poder conseguir vamos a ver las fechas aunque la fecha exacta la cual vais a poder conseguir los objetos siempre será desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero y estos objetos los vamos a poder comprar en el Telenook así que chicos vamos a ver qué objeto vamos a poder conseguir cada año vamos a empezar por el primero aunque más que el primero sería el último ¿por qué? porque este lo podíamos conseguir desde el 2019 al 2020 ¿de acuerdo? durante esas fechas y tendríamos la figura zodiacal de la rata hay quien coloca frente a la puerta de casa figuritas y estatuillas del zodíaco para invitar a la buena suerte y proteger el hogar durante el año si decides hacer lo mismo con esta ojalá te traiga el mismo o la misma suerte tendríamos aquí la figura zodiacal lo dicho está disponible hasta el 5 de enero del año 2019-2020 no os preocupéis si no lo habéis conseguido ya que el juego en esas fechas todavía no estaba ya que una vez termine todo el ciclo lo vais a poder conseguir ¿cuándo podréis volver a conseguir la estatuilla zodiacal de la rata? pues en 2032 y ahora que hemos visto ya la primera vamos a continuar con el resto de años hasta 2031 vamos a por la siguiente figura que podríamos o que pudimos conseguir en 2021 el fin de año del 2020 al 2021 y sería la figura zodiacal Buey el texto es exactamente igual que el anterior la fecha exactamente igual también que el anterior del 22 de diciembre del 2020 al 5 de enero del 2021 voy a aprovechar para comprarla para poder mostrarlas luego al final del vídeo cada una de ellas tiene un precio de 1600 vallas tampoco es que sea un precio muy exagerado así que chicos vamos a por el siguiente porque aún nos quedan un montón que conseguir la siguiente figura que podríamos conseguir sería justo la de este año recordad disponible del 22 de diciembre al 5 de enero y sería ni más ni menos que vamos ahí a artículos de temporada vamos a bajar hasta el final después de ver todos los objetos que tendríamos en fin de año que la verdad son un montón estoy mirando un poco por encima porque lo estoy pasando rápido si hay algo nuevo para fin de año pero no al parecer no tendríamos nada a excepción de esta figura zodiacal de tigre el mismo precio que los anteriores de 1600 vallas y disponible también hasta el 5 de enero disponible en la navidad de 2021 y 2022 el texto es exactamente el mismo en todos los objetos así que más o menos lo vamos a omitir a ver si correcto pone exactamente lo mismo así que aprovecho para comprarlo y mandarlo a mi casa recordad que todos los objetos que compréis en el Telenook se harán factibles al día siguiente y os llegarán a vuestro buzón para conseguir la siguiente figura vamos a tener que viajar o esperar hasta la navidad de 2022-2023 y vamos a ver cuál es el que tenemos en esta ocasión la figura zodiacal de la liebre también el mismo precio ya veis que no varía todas las figuras son exactamente lo mismo podéis hacer viajes en el tiempo podéis hacer TT sin ningún problema para conseguirlas todas no se sabe si en el 2031 al menos yo seguiré jugando a Animal Crossing el texto es exactamente lo mismo así que ni tan mal la verdad es que las figuras están bastante guays bastante graciosas aprovecho para comprarlo y me gusta mucho toda la temática que vayan moviendo la cabecita como esos perros que se ponían hace mogollón de años en los coches me gusta la siguiente figura que vamos a poder conseguir va a ser en 2024 o la navidad del 2023 al 2024 y va a ser ni más ni menos que la figura zodiacal del dragón bastante guapa en este color verde tan llamativo también disponible hasta el 5 de enero el texto es exactamente el mismo así que tampoco lo vamos a leer lo dejo un ratito aquí en pantalla para todos aquellos más curiosos pero ya lo hemos leído al principio voy a realizar la compra para recibirlo en mi casa al día siguiente y la verdad es que de momento de los que he visto la figura del dragón sería de las que más me gusta es súper detallada y ese movimiento de cabeza la verdad es que me gusta mucho esta figura vamos a por la siguiente figura disponible en la navidad de 2024 y 2025 y es ni más ni menos que la figura zodiacal de serpiente también bastante guapa en este color blanco el texto y la información que nos dan es exactamente la misma disponible también del 22 de diciembre al 5 de enero así que sin más hacemos la compra y está guapa esta serpiente wow me gusta me gusta muchísimo esta serpiente perdón que me he equivocado de botón y me gusta me gusta el diseño ninguno de estos objetos en principio se pueden personalizar así que tampoco me desagrada el color original que viene para poder conseguir el siguiente vamos a tener que esperar a las navidades del 2025 2026 las fechas como ya hemos indicado del 22 de diciembre al 5 de enero y tendríamos la figura zodiacal del caballo también con la misma explicación en la información la compra un total de 1600 vallas y también disponible hasta el 5 de enero la voy a comprar me la voy a mandar a mi casa para luego recopilarlas todas y mostrarlas al final del vídeo para ver el tamaño y demás cositas y la verdad es que esta figura de caballo también me gusta bastante me recuerda más a una llama que a un caballo pero la verdad es que me parece bastante graciosa y bastante original la siguiente figura la tendríamos disponible en las navidades de 2026 y 2027 y es ni más ni menos que la figura zodiacal de oveja a un precio también de 1600 vallas la explicación por si alguien se la había perdido y también disponible del 22 de diciembre al 5 de enero me gusta me gusta mucho esta ovejita me parece súper graciosa y ya os adelanto que más de una más de de una de estas decoraciones la voy a usar en mi casa me parecen súper originales y si realmente nos va a traer buena suerte es algo que nos interesa ya sabéis que la suerte afecta a todo el tema de recompensas objetos y demás así que ni tan mal esta oveja la siguiente la tendríamos disponible en las navidades de 2027 y 2028 y sería la figura zodiacal del mono la explicación exactamente lo mismo el precio también exactamente lo mismo 1600 vallas y disponible también hasta el 5 de enero aprovecho para comprarla y mandarla a mi casa y la verdad es que me parece increíble este monito con el culo rosa la verdad es que me parece súper original y súper graciosa y de momento es una de las candidatas de venir a mi isla siempre y cuando tenga la isla terminada chicos ya sabéis que estoy a medio reconstruir toda la isla quiero hacer también los interiores de las casas así que bueno este es un fiel candidato a venirse a mi isla y parece mentira pero ya hemos llegado a las navidades de 2028 y 2029 y tendríamos la figura zodiacal del gallo exactamente al mismo precio exactamente las mismas fechas del 22 de diciembre al 5 de enero mismo precio mismo texto y lo único que varía sería la figura aprovecho para comprarla ahí está para luego poder mostrarlas todas y aquí tendríamos la figura zodiacal del gallo bastante chula también me gusta me gusta aunque el monito ha sido el que se ha llevado toda mi atención pero ni tan mal esta colección la verdad es que están súper guapas todas estas figuras la siguiente figura la vamos a poder conseguir las navidades de 2029 y 2030 y sería la figura zodiacal del perro el texto sería exactamente el mismo el precio sería 1600 vallas también exactamente las mismas la mandamos a mi casa ahí está y aquí tendríamos la figura zodiacal del perro aunque sinceramente más que un perro me recuerda a un gato a mí me recuerda a un gato las orejas puntiagudas no sé vosotros ya me lo dejaréis abajo en los comentarios pero a mí me parece más un gato que un perro y vamos a por las dos últimas figuras que las vamos a poder conseguir en la navidad de 2030 a 2031 la primera sería la figura zodiacal del cerdo que la tendríamos justo aquí y que cambia el color a este color negro parece un cerdo shiny pero no chicos sería la nueva figura la vamos a mandar también a nuestra casa y muy atentos porque en la navidad del 2030 al 2031 vamos a tener dos figuras como estáis viendo en pantalla y la segunda la segunda perdón sería la figura zodiacal del jabalí también con este color diferente al resto casi todos eran de color blanco a excepción del dragón y demás pero bueno tenedlo presente a partir de aquí y a partir de 2031 chicos el ciclo se va repitiendo volveríamos a empezar otra vez con la rata y demás cositas de acuerdo siempre en este mismo orden por si os habíais perdido algo y hasta aquí chicos el vídeo de hoy ya hemos visto cómo conseguir las 13 figuras zodiacales de estas 13 11 son nuevas las únicas que tendríamos anteriormente serían la de la rata y la del buey vamos a poder conseguir cada uno de ellos uno por año de acuerdo siempre podéis hacer TT ya habéis visto que están todos desbloqueados y lo vais a poder hacer sin ningún problema si no queréis esperaros a 2031 para poder conseguir todas las figuras que sepáis que viajando en el tiempo las vais a poder conseguir en una horita más o menos es lo que yo he tardado mientras grababa y tal así que seguramente vosotros seréis muchos más rápidos porque no tenéis que estar grabando aquí tendríamos todas las figuras cada una de ellas bastante llamativa y diferente la que más me ha gustado con diferencia ha sido la del mono ya me dejaréis abajo en los comentarios cuál ha sido de todas estas figuras zodiacales vuestra favorita y poquito más chicos por aquí voy a ir dejando ya el vídeo espero que os haya gustado que os haya servido y si es así ya sabéis dadle al like y suscribiros al canal adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!